Esta canción va para ti, Chiquilla Tabi, Chiquilla, Quiru, Pua, Oh 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 Se acaben de ir a la isla Nisa en cara a la isla Batu va a la isla Nisa en cara 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 a la isla ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!